Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de charlas en el marco de la campaña EduWikiWeek. Hoy nos encontramos con un equipo de personas que han participado investigando proyectos Wikimedia en el aula de Wikimedia Argentina. Es un concurso de artículos que fueron presentados durante el año 2021 y hoy vamos a estar charlando con los y las ganadores y ganadoras. Mi nombre es Luisina Ferrante, yo soy la coordinadora del programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina y le voy a pasar la palabra a Florencia que es mi colega y va a hacer presentación de los colegas que están hoy presentes. Muchas gracias Luli, bueno gracias a todos y todas quienes nos están escuchando. Como les contaba Luli, la idea de hoy es poder charlar un poco sobre el concurso Investigar sobre los proyectos Wikimedia en el aula y tenemos acá a tres de los cuatro proyectos que fueron seleccionados ganadores. El concurso se realizó en Argentina llevado adelante por Wikimedia Argentina con acompañamiento de la Universidad Nacional de La Plata. Fue un concurso en donde a principios del año 2021 se presentaron 21 proyectos de todo el país y fueron seleccionados 10 para participar del concurso y finalmente por un jurado de especialistas en el que participaron Cecilia Zagol, Manuel Becerra y Patricio Lorente, se seleccionaron los cuatro proyectos ganadores. Los voy a mencionar en el orden en el que fueron seleccionados. El primer puesto fue para el proyecto, los proyectos Wikimedia en el Museo de La Plata, aportes para el abordaje de las brechas geopolíticas y de género en las ciencias naturales y antropológicas y presentando al equipo ganador, en este caso estaba Fernando Archubi con nosotras, ahora en un ratito se van a presentar también ellos y ellas. El segundo puesto fue para el proyecto Wikipato, una experiencia sobre patología oral mediante el uso de Wikipedia y está hoy en representación del equipo Ramiro Tomasi. El tercer puesto fue para el proyecto Pensar e Intervenir sobre los sesgos de género en Wikipedia, una experiencia en el nivel secundario y las personas que forman parte de ese proyecto lamentablemente hoy no pueden estar presentes, pero bueno, queríamos obviamente mencionarlos y desde ya destacar que es un proyecto súper interesante que aborda cómo trabajar con Wikipedia en el nivel secundario. Y por último está el proyecto que recibió una mención especial, que es el proyecto Construcción Virtual en Wikipedia de los espacios de memoria en Argentina, y está Luciana Torn en representación de ese equipo. Así que bueno, la idea no es tanto que hablemos nosotras, sino que conozcan a los ganadores, así que comenzamos con la ronda de preguntas. Luli, te paso la palabra. Buenísimo, gracias Flor. Bueno, para iniciar y para que todos, todas, podamos conocer las experiencias que nuestros colegas llevaron adelante durante el año pasado, investigando las propuestas en sus espacios laborales y de docencia, vamos a empezar con la primer pregunta, que es ¿en qué se basó su trabajo? Y va a empezar respondiendo Fernando. Bueno, días a todos y todas, soy Fernando Archubi. Luis, me tocó liderar el trabajo que ganó el primer premio, que fue una descripción de una experiencia que desarrollamos del uso de las herramientas Wikimedia en los ámbitos universitarios. Lo que presentamos fue la última experiencia desarrollada durante los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, de inicio de la pandemia, en la Universidad Nacional de la Plata, en el Museo de la Plata. Esto tiene un antecedente y es que comenzamos a trabajar en el uso de las herramientas Wikimedia en las universidades nacionales en Argentina, un poco antes, en la Universidad Nacional de Río Negro, en la Patagonia, que nos hizo aprender que, por una parte, bueno, lo que ya sabíamos, que la universidad no tiene solamente docencia o solamente investigación, solamente extensión o solamente transferencia, sino que todos los ámbitos en los cuales se trabaja con el conocimiento están integrados. Y el uso de Wikimedia como una herramienta en la universidad refleja eso. Se utiliza para la docencia, al mismo tiempo para la popularización o divulgación del conocimiento, y es parte de las herramientas de investigación, tanto en la educación como en los ámbitos en los que nos encontramos. Es muy difícil discernir entre las diferentes funciones dentro de la universidad y los proyectos de Wikimedia, por lo tanto, hay una gran coincidencia. En nuestro proyecto lo que hicimos fue, a partir de capacitaciones, conformar un equipo de Wikimedistas, con el objetivo de intervenir en los proyectos de Wikimedia, principalmente Wikipedia, pero también Wikidata, Wikimedia Commons, con contenidos de ciencias naturales y antropológicas, que son las carreras que están en la institución que nos nuclea, que es la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, en proveer esos contenidos a Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata y otras herramientas. Lo interesante de nuestro proyecto es que fue un aprendizaje al tiempo que hacíamos. Nosotros aprendíamos y volcábamos en los proyectos nuestros conocimientos. Lo interesante también es que nuestro grupo, con el tiempo, creció y sigue creciendo, y el proyecto se identifica. Bueno, no quiero tomar más tiempo porque hay otras personas para contestar. Buenísimo, gracias Fer. Le pasamos la palabra a Luciana. Hola a todos. Bueno, el tema de nuestra investigación se centró en los espacios para la memoria, su construcción en la enciclopedia libre Wikipedia en español. Nuestra investigación tuvo como objetivo, por un lado, analizar el contenido de los artículos correspondientes a los espacios para la memoria en Argentina, es decir, cómo se construye, cómo se presenta la información, y por otro lado, el análisis de sus ediciones, las etapas de ediciones, si fueron vandalizados o no, y también el análisis de las estadísticas en términos de visitas y de consultas acerca de los artículos sobre los espacios para la memoria. En el marco de esta temática, lo que nos interesó particularmente investigar tiene que ver con, bueno, la información que se encuentra disponible en la web, sobre todo en cómo se constituye en un recurso, un recurso más, para la construcción de la memoria y la defensa de los derechos humanos, y en especial en el espacio de la virtualidad. Básicamente, ese sería el trabajo. Perfecto, muchas gracias Lu, le pasamos la palabra a Ramiro. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Ramiro Tomasi, y pertenezco a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Ontología, y doy mi asignatura, soy profe en anatomía patológica. Entonces, nuestro proyecto de investigación se centró en trabajar con Wikipedia en nuestras aulas, en nuestras aulas de patología, y mediante este proyecto pretendíamos acercar a nuestros estudiantes los contenidos abordados de nuestra asignatura de una manera más novedosa, más potente, poderosa y no convencional, además de, digamos, estimular la producción durante el proceso de aprendizaje de los álbumes. Por suerte, era la primera vez que hacíamos este tipo de proyectos, tuvimos 32 inscriptos, que se encontraban principalmente en la ciudad de Córdoba, Argentina, y de otras provincias de Argentina, como Neuquén y Jujuy. Y destacamos, básicamente, el cambio que existió en los alumnos, digamos, en el poder trabajar en estos nuevos proyectos educativos, en donde además de aprender patología en las clases tradicionales, pudieron aprender y reaprender patología durante el proyecto. Genial, muchísimas gracias, Ramiro, por la respuesta. Quizás tomando un poco esto que decías, la segunda pregunta que nos interesaba hacerles es, ¿Cómo creen que el trabajo que hicieron, la investigación, cambió o influyó en el desarrollo educativo que ustedes venían haciendo todos los días con las personas con las que trabajaban? No sé, Fer, si querés volver a retomar la palabra. Sí, decía que sí. Un aspecto que es muy importante en cómo estas herramientas incluyen, incluyeron mi experiencia como docente, es el entusiasmo que genera, tanto los docentes como los estudiantes, por empezar a compartir una actividad. Porque normalmente, en estos casos, la actividad es compartida, acompañada. Buquimedia Argentina acompaña a los docentes, y los docentes acompañan a los estudiantes. Y los estudiantes se entusiasman porque es una actividad novedosa, y porque también su producto está disponible para millones de personas. Se esfuerzan más porque tienen un arbitraje, una inspección de sus contenidos por parte de personas anónimas, que son muy estrictas, que son los editores de Wikipedia. Todo eso genera un nivel de compromiso y de entusiasmo por esas actividades que supera a todas las otras actividades que he desarrollado. Pero por otro lado, también permite mejorar la comprensión de la gestión del conocimiento. Nosotros somos de carreras científicas, ciencias más o menos duras, biología, paleontología, esqueología, antropología biológica, arqueología, y lidiamos con el conocimiento. Pero principalmente damos clases y hacemos investigación, o sea, transmitimos y generamos conocimientos. Y no estamos bien preparados si no tenemos una comprensión de cómo son los otros aspectos del trabajo con el conocimiento. Esto permite trabajarlo en un marco superinteresante que es el conocimiento libre, que es un marco ideológico, que coincide con las ideas de la reforma universitaria, que es el modelo universitario argentino. Genial, buenísimo, muchas gracias. Luciana, te pasamos la palabra. Bueno, comparto con Fernando esta idea del entusiasmo del trabajo desde las herramientas de Wikimedia. Particularmente en nuestro trabajo también nos posibilitó resignificar el espacio del aula para poder pensarnos desde un trabajo colaborativo, es decir, esto de trabajar, pensar para producir junto con otros. Nosotros somos un equipo grande de más de 60 personas, entonces había que llegar a acuerdos acerca de la información, de la escritura, de la lectura, entonces resignificamos el espacio del aula en esos términos también. Y por otro lado, también nos permitió no solo generar instancias de análisis sobre la información localizada en internet, en función de la información sobre los espacios para la memoria, sino también comprender las condiciones de producción y su articulación con ciertos procesos a partir de los cuales se intenta construir y sostener sentidos acerca de lo social y en particular acerca de la defensa de los derechos humanos. Buenísimo, Luciana, gracias. Ramiro, te paso la palabra. Bien, bueno, nosotros en nuestra investigación destacamos la potencialidad de trabajar con Wikipedia en las aulas de la universidad, ya que favorece a la adquisición de muchas competencias, ¿no? Como son la escritura, la búsqueda bibliográfica, situar a los y las estudiantes en el rol de curadores del contenido y, obviamente, el trabajo colaborativo, como mencionaron mis compañeros. Además, por otro lado, permite a nosotros, los docentes, tener un rol de facilitadores, ¿no? En el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así también permite visibilizar un campo disciplinar como es el de la patología oral, que es oculto, digamos, aún en Wikipedia. Y en ese sentido, vimos que no había muchos artículos relacionados a la patología oral, y que no existían tantas imágenes relacionadas con la patología oral, sobre todo en relación a las anomalías dentarias, que es el fuerte, digamos, de la patología oral, y sobre todo para los futuros odontólogos y odontólogos. Buenísimo, muchas gracias a los tres por sus respuestas, y vamos a ir hacia la última pregunta, y les invitamos a compartir sus reflexiones sobre por qué creen que los proyectos Wikimedia son importantes en el ámbito educativo. Bueno, bien. De acuerdo a nuestra experiencia, los proyectos Wikimedia son una muy buena herramienta educativa, como herramienta, no pensemos otros marcos, como herramienta, permite desarrollar y avanzar sobre el trabajo sobre diferentes contenidos. Eso por un lado. Por otro lado, es una práctica que permite trabajar mucho sobre la escritura, y por supuesto la lectura, la escritura académica y la lectura. En carreras de ciencias, el modo en que producimos conocimientos son normalmente artículos científicos que demandan una lectura exhaustiva de los temas, y una escritura adecuada en un contexto determinado, que son normas editoriales. En Wikipedia se puede trabajar eso también. Y lo otro que para mí es también muy importante, es particular en los lugares y países en los que la educación superior es mayormente pública, o la educación pública tiene un sentido particular, y es que los proyectos Wikimedia se enmarcan en un colectivo global, que se puede enmarcar en un colectivo internacional denominado una globalización contrahegemónica, que le da un marco político y ideológico a la actividad que nosotros desarrollamos en las aulas, en el marco de universidades públicas, que adhieren también a visiones solidarias del manejo del conocimiento y de la producción del conocimiento. Eso es el sentido que tiene para mí incluir los proyectos Wikimedia en la educación. Gracias, Fer. Te pasamos la palabra a Lu. Bien. Bueno, nosotros consideramos que los proyectos Wikimedia constituyen una propuesta a partir de la cual se puede seguir reflexionando acerca de las nuevas formas de producción, comunicación y de socialización de la información. En términos de lo que plantearon anteriormente Fernando y Ramiro, que tiene que ver con la cultura libre y el acceso abierto. Creo que estos conceptos, tanto el de cultura libre como el de acceso abierto de la información, son conceptos que debemos de seguir trabajando en el ámbito educativo como una manera también de entender y de garantizar el derecho a la información y así poder participar colaborativamente también de la vida cultural, que un poco es la propuesta de los proyectos Wikimedia. Gracias, Lu. Ramiro, te pasamos la última palabra. Bien. Bueno, nosotros cuando comenzamos nuestro proyecto de investigación nos planteamos algunas preguntas. ¿Por qué llevar Wikipedia a la universidad? ¿Qué hace que profesores y estudiantes confíen o desconfíen en Wikipedia? ¿Por qué otros profesores de patología deberían comenzar a usar Wikipedia? Y realmente estamos convencidos y creemos que, y expresamos que los y las estudiantes con el uso de Wikipedia en las aulas, te benefician, no solo en el acceso a la información confiable, que permite familiarizarlos rápidamente con los temas que van abordando durante el cursado, y post-cursado también. Además, profundiza la literatura primaria, digamos, que a menudo es densa y difícil de digerir rápidamente, pero que aún se necesita, digamos, un mayor apoyo desde las instituciones universitarias para lograr esto, ¿no? Que se use cada vez más Wikipedia en las aulas universitarias. Especialmente en este contexto que estamos viviendo, nuestra pandemia mundial por COVID-19, creemos que ampliar este movimiento de edición de Wikipedia a otras cátedras, a otras facultades de odontología, ayudaría a cumplir con la edición que tiene Wikipedia en proporcionar acceso gratuito a la suma de todos los conocimientos relacionados con la salud humana. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias Ramiro por la respuesta, y a todos, obviamente, por participar. Sabemos que el espacio de la charla es súper breve, y esperamos que se hayan quedado con ganas también quienes nos están escuchando de conocer un poco más. La verdad que los proyectos son súper interesantes, cada uno de los proyectos ganadores, pero también los demás que se presentaron, desarrollaron un texto escrito, que es el resultado de la investigación, que va a ser este año publicado en formato de libro por la Universidad Nacional de La Plata, así que pronto, muy pronto, estarán disponibles los proyectos para leer, los tres que estuvimos conversando acá, el proyecto también ganador en el tercer puesto, y los demás proyectos que se presentaron, y creemos que eso también puede ser muy útil para seguir conversando, sobre todo, digamos, desde qué lugares los proyectos Wikimedia aportan a construir, incluso a deconstruir un montón de las formas en las que trabajamos en educación, tanto en el nivel universitario como en el nivel secundario. Así que, bueno, les agradecemos a todos por estar, y pronto tenemos más novedades al respecto de cómo sigue esta investigación. Gracias. 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 Gracias.